Medellín, todos por la vida. Recordemos que estamos en temporada de lluvia, seguida la temporada de lluvia casi hasta principios de diciembre. En los momentos en que no llueva, hay que, la recomendación para la gente, limpiar las canoas, los bajantes en las casas, no arrojar basura, no arrojar colchones en las quebradas, no arrojar basuras en las calles. Esto puede tapar los sumideros y presentarse situaciones como la de ayer, en la cual se taponan el sumidero y no hay capacidad hidráulica para despejarla. Medellín, todos por la vida.